Gracias, Ángel. Fíjese nada más, una niña de 13 años discutió con su madre y después de tener esta diferencia, este altercado, decidió quitarse la vida y lo logró. No estamos hablando de un intento, se consumó el suicidio. Yo no digo de un adolescente, es una niña 13 años de edad, sin la madurez mental como para poder discernir lo que estaba haciendo y se quitó la vida después de discutir con su mamá. Esos son los problemas de los que no estamos prestando atención en este momento y que deberíamos de voltear a ver la otra pandemia, la de los suicidios que no se acaban en Aguascalientes. Pero bueno, dejamos de lado esto y vamos contigo Lula, México y el mundo, que sin duda la tragedia de la línea 12 del metro sigue siendo la noticia. Buenas tardes. Gracias Lucero, muy buenas tardes. Sí, sin duda este accidente en la línea 12 y bueno, ahora se menciona que este accidente es el más grave en 51 años. Protestan frente a Palacio Nacional por la tragedia en el metro. Estuvieron ahí desde muy temprano y bueno, pues hicieron ahí una serie de exigencias con todo el presidente López Obrador. Y en el reporte COVID suma México más de un millón de maestros vacunados, dice la SED. Ah, y también los maestros que ya fueron vacunados esperarán dos semanas y luego ya regresan a clases. Atención, detectan 142 casos de variantes de COVID en México. Esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Lula. Mi querido Zuli, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero, amigo? Escucha, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que es miércoles de Champions a través de Star TV. En estos instantes, partido de vuelta de la semifinal. El Real Madrid está enfrentando al Chelsea, partido acaba de arrancar, recordando que el global es uno por uno. Además, por la noche también el Real América. Sí, papá, el día de hoy tendrá actividad ante el Portland. También partido de vuelta de cuartos de final de dicho torneo de la Conca Champions. Y también, bueno, pues las chivas están buscando, ¿por qué no regresar al balompié mexicano al defensa Néstor Araujo? Así es que decir mucho más, Lucero. Más adelante. Gracias, Zuli. Lo invito a que participe desde este momento. El 1-22-5770 está disponible. Es nuestro centro de mensajes. Usted puede mandar su nota de voz, decir lo que piensa, decir su opinión, compartir algún reporte con la audiencia y con las autoridades que todas las tardes nos sintonizan 1-22-5770. Además, también lo invito a que se conecte y a que me siga ya en este momento en mis redes sociales, Lucero Álvarez en Facebook y Twitter, para que usted, primero que nadie, se entere de los temas más importantes en la palma de su mano. Si usted creía que la pandemia estaba controlada, creo que está equivocado. Y está equivocado porque el día de hoy se habla de la llegada de nuevas cepas aguascalientes. ¿Qué significa esto? Nuevas variedades del COVID. Unas de ellas son más agresivas, unas de ellas son mucho más contagiosas, otras incluso son mucho más letales. El día de hoy ha sido reveladora la declaración de la Secretaría de Salud, quien afirma que ha identificado al menos a tres casos, a tres pacientes que han tenido estas variantes del SARS-CoV-2. Nos referimos a la que surgió en Estados Unidos, la variante de California y una variante más en Alaska. Hoy la doctora Eugenia Velasco Marín, quien es directora de Control y Prevención de Enfermedades del ICEA, ha señalado que sí, estas variantes son mucho más contagiosas. No más letales, pero sí más contagiosas y hoy están preocupados por esto. Tres casos en Aguascalientes, tres casos ya identificados y que hoy se está trabajando para evitar que se sigan contagiando más personas de estas cepas que son mucho más agresivas. Sí, tenemos la cepa aquí ya en el estado de lo que es la California y Alaska. La California sí es más contagiosa que las cepas originales que veníamos teniendo. Están muy identificadas en la colonia en que se encuentran. Y empezamos hace tiempo ya con la indicación del Secretario de Salud sobre volver a tomar las colonias como si la pandemia apenas llegara, precisamente pensando en estas nuevas cepas que ahora se convierte en algo muy importante también. Eso es lo que dijo la funcionaria estatal y mire, las variantes del COVID en México, ¿sabe cuántas hay? Hay 142. Aquí ya tenemos dos plenamente identificadas de California y de Alaska. Así lo ha manifestado la Secretaría de Salud y bueno, hoy se están realizando tipo de cercos sanitarios en las personas que han señalado que tienen este tipo de variantes. ¿Para qué? Para que no se contagien más personas y para que sobre todo se pueda controlar el virus en estos tres casos, tres pacientes de Aguascalientes que aún no sabemos si son hombre o mujer, las edades ni de dónde venían, a dónde viajaron, que fue que adquirieron allá justamente esta variante del COVID. Sin embargo, fíjese que hay algo que me preocupa mucho más que el tema de las variantes del COVID porque hoy el gobernador habló de los fallecimientos a causa de este virus y dice que 12 no son muchos. Digo, finalmente son 12 muertes, 12 familias que se quedaron incompletas, pero no son tantos, nomás son 12, ¿no, Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues minimiza el gobernador Martín Orozco Sandoval este tema de las defunciones por COVID en esta semana. Dice que no es un asunto que deba alarmar, pues menciona, simplemente pues es lamentable, pero ya se dieron estas muertes. Asegurando que no se trata de ningún repunte que en estos momentos se esté habiendo por estas cuestiones del COVID-19. Entonces, seguimos tranquilos. El tema de defunciones, créanme que ahorita lo explica, y que no es un tema de alarmarse. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se dieron desgraciadamente para las familias, pero que en ningún momento es ahorita cualquier repunte. Del contrario, muy en la meseta, con una tendencia muy, muy pequeña a la baja. Insistió juntamente en que en estos momentos Aguascalientes permanece en una meseta con cierta tendencia que va hacia la baja. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Oye, Héctor, ¿pero a qué se referirá? Yo creo que una muerte es preocupante. Si son 12, mucho más preocupante. Si son 15, igual de preocupante. ¿No entre menos cantidad, menos preocupación? Sí, desde luego, vaya, una sola que pudiera presentarse ya debe, de alguna otra manera, pues encender estas alarmas. Así es. Estamos en una pandemia y ningún asunto puede minimizarse. Más que nada, que en estos momentos ya estamos viendo también el asunto de las mutaciones, que esto también puede traer otro tipo de consecuencias, por lo que no se debería minimizar ninguno de los casos. Y que además yo me pongo en los zapatos de las familias, de esas 12 familias que de ayer para hoy perdieron a un familiar, no creo que digan que no es tan alarmante que se haya muerto su familiar del COVID. Igualmente es importante uno que cinco, que diez o que cincuenta. Entonces, me parece un tanto desafortunado, ¿no?, el que minimice el gobernador el número o las cifras de las víctimas mortales del COVID. Sí, lamentable, y bueno, pues esto en aras de sostener que se tiene una tendencia a la baja, que se ha venido insistiendo desde hace un par de semanas, por lo menos, en donde ha sido el discurso de que se viene en una meseta, pero que en la misma se está con un ligero de servicio. Sí, caray. Héctor, muchísimas gracias. Bueno, pues. Lo invito a que participe al 1-2257-70. Ojalá, ojalá que usted que ha transitado por el COVID, que se ha infectado, y sobre todo aquellos que han tenido la pérdida de algún hermano, o de algún papá, o de algún abuelo, de algún integrante de la familia. Ustedes creen que no es para alarmar las muertes que hoy tenemos. Y miren, no se trata de ser amarillistas o solamente enfocarnos en eso, pero las familias que hoy se encuentran incompletas seguramente tienen una posición o asumen una posición muy diferente a la que hoy está dando a conocer el gobernador. Sí, lamento que él haya minimizado esto, porque se trata de vidas, se trata de personas que tenían un nombre, que tenían una familia, que tenían un futuro y que hoy lo vieron truncado desafortunadamente por esta pandemia. Ya lo escucho. Lucerito, por favor, la vacuna de Sinová, ya llevamos más de un mes. No la han puesto, nos falta aquí en el municipio, la segunda vacuna de Sinová. Buenas tardes. ¿Me podría decir, por favor, cuándo irán a venir aquí al municipio de Tepesalá para la vacuna? Lucerito, por favor, que nos manden agua a Villamontaña, por favor. A ver si pasas el reporte del aire para que nos las pongan la agua en Villamontaña, no hay agua. Con esto me voy ahora contigo, Lula, que nos comentes el panorama de México y el mundo de la pandemia. Buenas tardes. Gracias, Lucero. Buenas tardes. México registró en veinticuatro horas trescientos noventa y cinco muertes por coronavirus y tres mil sesenta y cuatro casos. La Secretaría de Salud Federal está informando que en México suman doscientas diecisiete mil setecientas cuarenta defunciones por COVID-19. La vacunación de cuarentones reactivará la economía, dice López-Gatell, y se refirió también a los amparos que algunos ciudadanos han interpuesto para ser vacunados y que tienen esa edad, y señaló que la dependencia siempre acatará los fallos. Suba más de un millón de maestros vacunados. La inmunización del personal educativo en varias entidades, lo más reciente fue en Nuevo León, y en esa entidad ya van más de ciento ocho mil docentes vacunados. Incluso ya alistan el regreso a clase. Y hablando de clases, tras contagio de maestra por COVID en Campeche, monitorean a los alumnos. El plantel estará cerrado, por lo pronto, por catorce días. Las autoridades educativas reportaron el primer caso tras la reapertura de ciento treinta y siete planteles, que ellos están yendo a clases presenciales. Y después de la vacunación anticovid, los maestros estarán dos semanas para regresar a clase. Precisamente la Secretaría de Educación dijo que los maestros y el personal educativo en general tendrá que esperar quince días después de recibir el esquema completo de la vacuna contra COVID para volver a las clases presenciales. Detectan ciento cuarenta y dos casos de variantes de COVID en México. La red laboratorio de secuenciación reportó cuarenta y dos portadores de las llamadas variantes genéticas de preocupación, como la han llamado del SARS-CoV-2, que circulan en más de veintiséis entidades del país, donde predominan los contagios locales. Y COVID diecinueve puede permanecer más de seis meses en la mucosa olfativa, según revela un estudio. Un equipo del Instituto Pasteur en París, Francia, realizó un análisis con once personas y hamsters para ver cómo el virus afecta el sentido olfativo. Y es que este es uno de los síntomas de que se tiene COVID, es decir, no huele nada. Y en el mundo hay más de ciento cincuenta y cinco millones de contagios. Tres millones doscientos cuarenta y tres mil han muerto por coronavirus. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Lo sigue escuchando. Su participación es la más valiosa en este espacio. Buenas tardes, Lucerito. Tengo cincuenta y cuatro años. ¿Me podrías decir tú dónde puedo ir a vacunarme? Lucerito, buenas tardes. Nada más para invitarlos a que nos cuidemos por esto del COVID. Yo tengo un familiar muy grave, internado. Buenas tardes, señorita Lucerito. Yo escucho a la mexicana. Oiga, disculpe. ¿Sería tan amable en informarme hasta cuándo van a poner la segunda dosis de la CENOVAC? Mi esposa le tocaba desde el día cinco, supuestamente. Mira, Lucerito, pues al gobernador le vale gorro y está minimizando las muertes porque a él no le ha tocado perder un familiar. Toda esa gente que está trayéndose la vacuna para acá son puros riquillos. Pues nosotros, ¿con qué salemos de afuera de Aguascalientes? Si muy apenas nos salemos para tragar. Si usted es trabajador de la educación, si es maestro, si es administrativo, si es supervisor, si es director, si es intendente, pero si usted trabaja en el sector educativo público y privado y no alcanzó vacuna porque estaba de vacaciones, porque estaba en periodo de lactancia o simplemente porque no se enteró y no acudió a vacunarse, la próxima semana habrá un periodo para rezagados. La próxima semana abrirán dos días exclusivamente para los trabajadores de la educación, para los maestros que hablan de por lo menos unos ocho mil trabajadores de la educación junto con padres de familia que estarán realizando los filtros sanitarios en las escuelas que serán vacunados. En existencia, según nos reporta el ejército, más de seis mil vacunas todavía. Esperaríamos un extra de dos mil vacunas para tener esas ocho mil vacunas y poder inocular al cien por ciento de la población que así desea hacerlo. Hay una coordinación con la delegación federal y con la propia organización sindical. Estamos previendo que la siguiente semana aperturemos un par de fechas y un par de sedes quizás para la vacunación al personal rezagado y con este paso pues concluir la primera etapa de las condiciones que tenemos para el regreso a clases que es la vacunación. Esto lo acaba de dar a conocer Ulises Reyes Esparza, director del Instituto de Educación. El día de mañana, hablando de vacunación, van a estar vacunando al grupo de 50-59 en Pabellón y en Calvillo el día de mañana jueves, el viernes para los mismos de 50-59 años en el municipio de Asientos. No sean gandallas los del municipio capital, no sean gandallas quienes tienen más posibilidades económicas. Hay que esperar su turno y si viven en la ciudad capital hay que esperar que las vacunas lleguen a Aguascalientes, a este municipio, no vayan a otros porque saben qué están haciendo, les están quitando la posibilidad a quienes viven en Pabellón, en Calvillo, en Asientos. Esperen su turno hasta que lleguen las vacunas al municipio donde ustedes vivan. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso y solamente decirle que quien quiera conocer los puntos, los centros de vacunación en estos municipios, ya los acabo de publicar en Lucero Álvarez, en Facebook, en Twitter y en mi página web para que consulte las ubicaciones de los centros de vacunación. Antes de irme a la pausa, déjeme comentarle que continúa esta oferta por tiempo limitado de 40 cubrebocas KN95 con el envío incluido solo por 350 pesos. Marque al 449-413-9745, 413-9745 y haga sus pedidos. Ya regreso. Dizan presenta Nuevo Dizan March Dizan por el servicio gracias por llamar a Gas Noel por la honestidad, solo litros de al litro y kilos de a kilo, porque siempre estamos ahí gracias señora González durante más de 75 años hemos demostrado por qué somos el gas que te damas el favorito de las familias Gas Noel, 75 años y contando haz tu pedido en redes en Gas Noel Gana con Finbe contrata un seguro o invierte con nosotros y participa para llevarte unos guantes profesionales de box autografiados por el campeón mundial Oscar Valdés y la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez agenda una cita al 449 155 4368 y recuerda que con Finbe invierte para ganar ¿Y tú ya terminaste tu prepa? la Secretaría de Educación ofrece un programa para obtener tu certificado de bachillerato con un solo examen sin cursos ni escuela si eres mayor de 18 años ya la puedes terminar tu prepa en un solo examen llama al 449 912 0012 449 912 0012 es tu oportunidad ¿Estás listo para tu nueva pick up? Estrena una Ford Ranger 2021 desde una mensualidad de $7,570 o aprovecha un bono especial de $20,000 en tu financiamiento y sin comisión por apertura además tomamos tu auto para tu enganche aplican restricciones visítanos Ford Country Colosio y José María Chávez ¿Cómo se cambia la historia? reescribiéndola y lo decimos de forma completamente literal hoy somos el nuevo hidrocálido y reescribimos nuestra historia esta ciudad va a cambiarle de página para que vuelvas a leer pero que sea solo la verdad aseguramos su distribución y apostamos a que antes de que despiertes tendrás la verdad en la puerta de tu casa el nuevo hidrocálido suscripciones al 449 910 5050 creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales que hable México todas somos fuerza por México me pondré un cubrebocas si tienes que hacerlo hazlo bien lava tus manos al ponerlo y al quitarlo tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo cámbialo cuando esté húmedo quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada cuando lo uses sigue las reglas de higiene y prevención y por favor quédate en casa secretaría de salud la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo muy pronto será tu turno visita mi vacuna.salud.gov.mx recuerda la vacunación es universal gratuita y voluntaria cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa tener un techo que cuide a tu familia es muy importante detrás de ese cuidado está el trabajo de miles de personas que transforman el acero en Ternium Sintroalum la lámina que ofrece mayor resistencia y mantiene fresca tu vivienda porque el cuidado de México es también el acero de México Ternium manda tu wax o telegram al 449-122-5770 la búsqueda del tesoro llegó a Total Gas hay más de 50 mil pesos en premios escondidos dentro de nuestras estaciones para más información entra a www.totalgas.com-búsqueda y te enviaremos un mapa con las pistas para descubrir los tesoros prepárate con tu familia y saque al pirata que llevas dentro Total Gas que te rinda más tu vida París, México la tienda de ropa para caballeros tiene camisas Rossini y Manchester pantalones Sansa Belt y Berchel de cintura ajustable búscanos en redes o visita la tienda en línea www.paris-medio-mexico.com Madero 129 Casi esquina con Morelos Pedidos WhatsApp al 449-120-7535 Tu casa nueva te está esperando Sí, este es tu año para estrenar casa Ya no le des más vueltas y deja de pagar rentas En COP te prestamos el valor total de la casa que elijas Solicita hoy mismo tu práctico hipotecario y estrena casa En COP cumplimos 45 años logrando más para ti Síguenos en Facebook o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx ¡A la madre! Para que mamá siempre ande segura Regálale las mejores llantas del mercado Las mejores llantas están en Rubalcaba Estoy conectada en mis redes sociales en Twitter Estoy compartiéndole que ya son 62 los infectados que hoy están luchando por su vida Y que se mantienen hospitalizados a causa del COVID Los últimos registros, déjeme compartirle que se trata de 10 defunciones y 35 contagios en un día De acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud También le estoy dando más información sobre la llegada de nuevas cepas a Aguascalientes Se trata de la California y la de Alaska Además, para quienes han estado preguntando cuáles son los municipios en los que seguirá la vacunación Les estoy compartiendo no solamente los nombres de los municipios sino también los centros de vacunación y sus ubicaciones Si quiere conocer más información, conéctese y sígame en mis redes sociales Síguenos en Twitter como arroba Lucero Álvarez Y en Facebook como Lucero Álvarez y la Mexicana Aguascalientes Mamá es entrega, es amor incondicional, es apoyo Simplemente mamá es nuestro empujón para lograr lo inimaginable Gracias mamá por ser siempre ese motor Colchas Primavera te desea un feliz día En este mes de la madre Sorpréndela con el 4x3 para mamá de Guti Arfaosa Visítanos en nuestras 4 sucursales de Guti Arfaosa Teléfono 4-4-9-9-14-70-76 Si lo que quieres es ahorrar en tu casa Yo a ti te tengo la respuesta Ya verás De San Marcos en servicio De San Marcos De San Marcos De San Marcos De San Marcos Llega ya 4-4-9-9-76-49-90 Llama 4-4-9-9-76-40-90 9-9-90 Que San Marcos El calor de tu hogar Esos altos de Jalisco Qué bonito Y qué bonito se da el festejo de mamá este 10 de mayo En Carnitas el Alteño de Jalisco Con sus tradicionales carnitas Birria, pollo asado y arrachera Carnitas el Alteño En los límites al sur de Aguascalientes con Jalisco En el entronque a Teocaltiche Con servicio desde las 7 de la mañana Durante 75 años En Central de Gas Nos hemos ganado la confianza de la población Estamos presente en comercios Empresas Hogares Y siempre sirviendo con honestidad y lealtad Por eso Somos el número 1 Central de Gas Pedidos al 4-4-9-9-12-22-22 Central de Gas Donde tu dinero rinde más En Mascotitlán Aprovecha el 10% por reinauguración Plaza Universidad Local 41 Todo para tu mascota y animales exóticos Teléfono 4-4-9-367-64-17 Las gasolineras con litros completos Y al mejor precio Ahora más cerca de ti Ven y conoce la nueva gasolinera de Santa Anita Justo enfrente de Aurrera Otra más de Grupo Gasol Siempre con excelente calidad Y precios bajos Encuéntranos en Ero Inmortal número 502 Morelos 1 Y Avenida Aguascalientes Sur 304 Frente a Sensata Gasolineras Pemex de Grupo Gasol Cirra Fría Laboratorios está contigo Realizamos pruebas de antígeno COVID-19 Con resultados en tan solo una hora Encuéntranos en Avenida Convención Sur 401 Detrás de la Clínica 1 O llámanos al 449-488-2482 Cierra Fría Laboratorios Contamos con servicio a domicilio Resultados confiables A precios accesibles Hoy quiero decir Te amo O sea que no hay regalo ¿Qué esperas? ¿Entiendas ahora? Tenemos el regalo perfecto para mamá Y en la compra de 300 pesos en ropa de dama Una blusa de tirantes de regalo ¡Felicidades mamá! Te esperamos en Zona Centro Centro Comercial El Parián Y Plaza Patria ¡Ahora! ¡Ropa para mí! Con Grupo Finreco Cubre tus deudas Realiza tus compras O vete de vacaciones Grupo Finreco Somos líderes en otorgamiento En créditos personales Muy buenas tardes Lucerito Una preguntota ¿Y cómo le hicieron para escoger A los padres de familia Que van a vacunar en cada escuela? Si se supone que no ha habido Este... Clases O cómo convocaron A todos los padres de familia Lucerito No somos gandallas Pero creo que No está prohibido Así que Hay que ir Para estar protegidos Lo más pronto posible Lucerito Buenas tardes No se vale Los gandallas Que tienen mucho dinero Que se esperen a su vacuna Estimada Lucero Buenas tardes Ayer Yo soy de Cosío Ayer fui a la vacuna Pero lamentablemente Ya no alcancé Se me informó Que fue mucha gente Pero mucha gente De otros lados Menos de Cosío Entonces Pues ahora ¿Qué me recomiendan? Lucerito Por favor Pregúntale Licenciado Aldo ¿Cuándo la segunda dosis Del Sinovac? Buenas tardes Escucho La Mexicana 91.3 No Lucerito Mira Al gobernador No le importa nada Es más No nomás al gobernador A la gente Que no ha pedido A un ser querido Le vale gorro Sigue saliendo Les importa Pura madre Sigue disponible Para usted El 1-22-57-70 Para que se ponga En contacto Con nosotros Ahora nos enlazamos Contigo Ángel Dávalos Para que nos des Los pormenores De la información Policiaca Mire Las dos historias Son igualmente Espantosas La primera Es una niña De 13 años Que se quita la vida Y si Esto le parece Poco El hablar De que se quitó La vida Con apenas 13 años De edad Es todavía Más feo El saber La causa Que orilló Esta niña A quitarse La vida Ángel Dávalos Te escuchamos Con atención Lucero ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De la mexicana Pues como bien Lo adelantas Esta niña De 13 años Decidió terminar Con su vida Hoy Por la mañana Fue alrededor De las 11 De este Miércoles Cuando en los servicios De emergencia Comenzó A solicitarse La presencia De policía Total y de paramédicos En la calle Olmo De la comunidad La Caldera Esto en el municipio De Haciendos ¿Qué sucedía? Bueno pues esta joven Esta niña 13 años Apenas Por entrar A la secundaria Bueno pues Discutió Con su madre La noche Anterior La noche De este martes Realmente no se sabe El motivo Esto fue Pues contado Por su propio padre El señor Rubén De 35 años De edad Que pues con lágrimas En los ojos Escribió que Por la noche Luego de discutir Con su madre Diana Así llevaba por vida Esta jovencita Esta niña De apenas 13 Como se reitero Salió De su casa Obviamente Fueron por ella La volvieron A llevar Al domicilio Y fue en el transcurso De la madrugada Cuando ella Pues sin saber Los obstáculos Salió De su casa Se fue Rombó un paraje Un paraje solitario Y pues En una rama De mezquite Decidió Colocar ahí Una cuerda Y con ella Colgarse Para quitarse La vida No hay consuelo Para este Padre de padres Que pues no se explican Esta decisión Obviamente sabemos Que pues Ya con toda esta cuestión De la Del confinamiento De la pandemia Que ya tenemos Más de un año Prácticamente En el encierro Los problemas De depresión Los problemas De ansiedad Han sido mayores Sobre todo En esta población Pequenitos Que bueno Pues si no hay Una atención Directa Si no hay una atención Oportuna Pues pueden tener Este tipo De desenlace Que estamos hablando Que es digamos El primero Que se da Con una edad Con estas características No cero Habíamos hablado Sobre todo Un par Recientemente Jóvenes De diecisiete años Que también Tomaron esta triste Decisión Pero no Habíamos tratado El caso De una niña Una niña Apenas entrando A la adolescencia Sí caray Y mira Muy delicado El tema Ángel Porque luego Cuando te pones A darle vueltas A la cabeza De que la llevaría Que la motivó A quitarse la vida Bueno Nos hablas De que hubo Una discusión Previa con su mamá No sabemos Cual fue el motivo Pero De que podría haber sido Sí exactamente Porque te puedes Pelear con tu mamá Porque le pediste Permiso para salir Para ir con tus amigas Porque querías Tal vez No sé Ir a alguna fiesta Algún castigo Que tuviera que ver Con el celular Claro Ahora muy común Que ahí Se la pasan mucho tiempo Y bueno Los padres En el caso Yo tengo esta experiencia Una adolescente Entonces pues decidimos ¿No? Quitarles el dispositivo Para que puedan aprender Ahí alguna lección Que uno les da En este caso Pues fue totalmente Contraproducente Esta pequeñita Sí caray Tal vez ¿Sabes qué? Que alguna vez Platicamos con el doctor Francisco Pedroza Que él es el director De salud mental Adicciones y salud mental De Licea Él decía que Pasa por la mente Los jóvenes Que van a regresar Que va a ser un escarmiento Para los padres Y obviamente pues esto Esto ya no No dimensionan Y que mira También los especialistas Ángel Mucho han hablado Sobre el tema De la intolerancia La frustración Eso es lo que sucede Creen que es algo Muy sencillo Que solamente Van a Van a Hacer este berrinche Y van a hacer Que los padres De familia Volteen Que cambien de opinión Que ya no les Confisquen el celular Que ya les den Permiso para andar Para arriba y para abajo Y desafortunadamente Termina así ¿No? Qué triste historia Sí, por supuesto Esto no puede ser posible Ya que los adolescentes Los niños Todavía son responsabilidad De los padres Y así deben actuar Así es Es lo que se espera De ellos Pues esto Lo que sucede En asientos Oye, y otro caso Que también por supuesto Genera mucho Hay que hablar Este médico Un ginecólogo Depravado Que en el año Dos mil veinte En agosto Para ser exacto Lucero Pues atendió A una paciente Esta mujer Bueno pues llegó Ahí a la revisión Que por supuesto Es necesaria ¿No? Para cualquier Femina Cualquier mujer Cada seis meses Se supone Según los especialistas Deben estar Atendiéndose Con los ginecólogos Bueno pues Ella llegó A este consultorio Que tenía este sujeto De nombre René Héctor Que estaba ubicado En el fraccionamiento Santa Elena Ella iba Para una revisión De rutina Cuando estaba Precisamente Ya pues Te imaginarás En las condiciones Que pues exige ¿No? Esta revisión En los genitales Bueno pues Este sujeto Le empezó a hablar Cariñoso Le empezó a hacer Propuestas Indecorosas Propuestas que por supuesto Nunca iba a aceptar Su paciente Al negarse Bueno pues Él La forzó Cometiendo Pues este acto Este delito Que pues tiene Pena Una pena importante El delito de violación Contra esta mujer Obviamente las cosas No se quedaron No se quedaron así De inmediato Al salir De este consultorio Esta víctima Se acercó Al centro de justicia Para mujeres Para ahí Presentar precisamente Esta denuncia Es el hecho Todos sabemos que Bueno hay Médicos que por supuesto Son muy profesionales En ese sentido Pero pues empaña Con este tipo de actos Esta noble Noble profesión Estará al menos Un mes y medio Están las rejas Este depravado Ahí lo que se cumplimenta Pues todo El cierre De la investigación Para que se pueda Evitar una sentencia Que esperemos sea Ejemplar Para que no vuelva a haber Este tipo de casos La víctima De este sujeto Que bueno pues Abusando precisamente De su profesión Trató O más bien Consumó Una violación Contra una paciente Espantoso Ángel Dávalos Muchísimas gracias Te escuchamos a las cuatro Estamos pendientes Lucerito Muy buenas tardes Hasta pronto Buenas tardes Gracias y buenas tardes Oye ya que hablamos De delitos Marcela González Nos tiene una historia En la que están acusando A uno de los candidatos De al parecer Dejar sin servicio De agua A la población Digo Que no ocupaban Hacer mucho Porque ya hay Cientos de familias Que diariamente Nos reportan esto Pero parece que le echaron Ahí una ayudadita Marcela buenas tardes Muy buenas tardes Lucero Buenas tardes Auditorio de la mexicana Pues acusan al candidato De prensa Un llamado a subir Reitero De buscar una solución En conjunto del agua Proboramos que esto Las afectadas Por ser al Real Madrid Van finalizar los primeros Cuarenta y cinco minutos En lo que es la vuelta De las semifinales De dicho torneo De concluir el marcador Así Sería con global De dos por uno A favor de los ingleses Y prácticamente Estarían asegurando Su lugar en esta Gran final Que también Que también por cierto Que también por cierto Estarían jugando Entre otros ingleses Que sería el Manchester City Además también Bueno pues Con Cachamp El día de hoy Juega papá Entra a la América A las nueve de la noche A través de Star TV Estará enfrentando Al Porto En lo que será También la vuelta De cuartos De final Partido empatado A uno En el marcador global Además Las chivas preguntaron ¿Cuánto cuesta Néstor Araujo El defensa mexicano Que milita En el centro de Vigo Allá en España ¿Por qué no? Pensando en que Lo pudieran traer Además también La Premier League Tendría aficionados Ya en sus tribunas Para las últimas jornadas Allá en la Liga Inglesa Y en actividades De Béisbol El día de hoy Los Yankees Estarán enfrentando A los Astros En lo que será El segundo juego de la serie A partir de las seis de la tarde Hasta aquí con la información Lucero Muy buenas tardes Muchísimas gracias Zuli De esta manera nos vamos Yo le agradezco El favor de su atención Y le invito A que se quede conmigo El resto del día Lucero Álvarez En Facebook Y en Twitter Gracias Sheri Fosvaldo Mañana Lo espero puntual Como siempre A las dos